hola amigas y amigos muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo a la hora que me van a ver les doy la bienvenida a el arte del tejido muchas gracias por estar aquí espero que todos se encuentren muy bien y bueno pues el día de hoy les voy a mostrar el paso a paso para hacer esta estrella para adornar su árbol de navidad es muy fácil de hacer y queda muy bonita bueno antes de empezar los invito a que se suscriban a que compartan a que le den like si tienen alguna pregunta alguna sugerencia me lo dejan en los comentarios a todos los que ya se han suscrito muchísimas gracias por su apoyo para este trabajo voy a estar utilizando este hilo es un hilo muy delgado es hilo de algodón mercerizado y también voy a estar utilizando mi ganchillo del número 2 ustedes pueden usar el hilo y el color de su preferencia vamos a empezar haciendo un nudo corredizo y vamos a hacer 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a unir a la primera cadena con un punto deslizado y dentro de este anillo vamos a hacer 12 puntos bajos y dentro de este anillo vamos a hacer 12 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 y 12 vamos a unir al primer punto bajo que hicimos con un punto deslizado vamos a subir 3 cadenas que corresponden al primer punto alto en el siguiente punto un punto alto 3 cadenas en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente punto un punto alto en el siguiente punto un punto alto en el siguiente un punto alto y así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta voy a hacer la mía y ya regreso ya terminé mi vuelta y tenemos 6 grupos de 2 puntos altos separados por 3 cadenas vamos a unir a la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado aquí vamos a hacer el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo en este espacio vamos a hacer un punto alto en el mismo espacio un punto alto doble 3 cadenas 1 2 y 3 en el mismo espacio un punto alto doble aquí mismo en el mismo espacio un punto alto en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto un punto bajo dentro del espacio un punto alto doble en el mismo espacio un punto alto doble 3 cadenas 1 2 y 3 en el mismo espacio un punto alto doble aquí mismo un punto alto en este punto un punto bajo en el siguiente un punto bajo y así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta voy a hacer la mía y ya regreso ya terminé mi vuelta y en este punto vamos a hacer el último punto bajo y vamos a cerrar aquí en el primer punto bajo que hicimos con un punto deslizado vamos a pasar al siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente un punto bajo dentro del espacio un punto bajo hacemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 y sobre este punto vamos a hacer un punto deslizado aquí mismo en este espacio un punto alto en el mismo espacio un punto alto doble 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 y sobre este punto un punto alto doble 1 2 3 4 e 5 y sobre este punto bajo y sobre este punto bajo 5 y sobre este punto bajo 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 ya un punto deslizado, en este mismo espacio un punto alto doble, en el mismo espacio un punto alto, en el mismo espacio un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y sobre este punto un punto deslizado, en este punto un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y vamos a hacer aquí 6 puntos bajos haciendo un punto sobre cada punto de base, así de esta forma, en este espacio un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y sobre este punto un punto deslizado, en este espacio un punto alto, en el mismo espacio un punto alto doble, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y sobre este punto un punto deslizado, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sobre el mismo punto un punto deslizado, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y en el mismo punto un punto deslizado, en el mismo espacio un punto alto doble, aquí en el mismo espacio un punto alto, aquí en el mismo espacio un punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y sobre este punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5 y sobre este punto, 1 punto deslizado, en el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y volvemos a hacer 6 puntos bajos haciendo un punto un punto sobre cada punto de base, así de esta forma vamos a trabajar por toda la vuelta, voy a hacer la mía y ya regreso, ya terminé mi vuelta y la vamos a cerrar así, y en este punto vamos a hacer un punto bajo en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto bajo aquí en el primer punto bajo que hicimos vamos a hacer un punto deslizado hacemos dos cadenas apretamos bien y cortamos esta hebra la vamos a pasar para atrás y la vamos a esconder por en medio de los puntos para que no se vea y bueno pues así es como quedó nuestra estrella miren qué linda aquí ustedes la pueden adornar con cualquier accesorio que ustedes tengan yo aquí a ésta solamente le puse lentejuelas pero ustedes la pueden adornar como ustedes gusten bueno pues si les gustó el vídeo los invito nuevamente a que se suscriban a que compartan a que le den like si tienen alguna pregunta alguna sugerencia me lo dejan en los comentarios también los invito a que nos sigan en la página de facebook también nos encuentran como el arte del tejido bueno pues muchas gracias a todos por ver el vídeo que tengan un bonito día y hasta la próxima